La Reserva se creó sin consultar bajo una imposición del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y pues olvidándose que ahí existían compañeros que habitaban, que vivían, que sobrevivían y subsistían de las cosas que existían. Hoy los compañeros no pueden, yo lo decía ayer en la reunión, no pueden sacar ni siquiera una hoja de un árbol porque eso también es un delito. Entonces eso nos va a generar condiciones para que reconozcan primero la existencia del pueblo que está ahí en esa zona de reserva y dos, pues para que ellos puedan hacer uso de los recursos naturales que son propiedad de ellos porque son los pueblos ordinarios y que eso nos permita tener condiciones diferentes. Creo que si el gobierno asume el compromiso, como se planteó ayer en esta minuscencia, cumplen los acuerdos, se habrá la ruta de resolver de manera definitiva este problema, pero si no, pues con toda seguridad, como lo ha dicho Aguila, el día 25 estaremos en la pesca y también seguiremos en la calle exigiéndole al gobierno que cumpla sus compromisos. 20 días al año, eso es lo que trabajamos nosotros. Y por eso la inconformidad de nosotros que nos comparan con un puerto que está ahí, el puerto de Santa Clara, el puerto de San Felipe, nos comparan con ellos, diciendo que ellos tienen el mar, que son en el mar todas las especies habidas y por haber, y nosotros no. Nosotros es un río que accesamos a ahora sí que a una oriquita del mar a pescar, pero no es mucho. Eso es lo que es el reclamo de nosotros hacia el gobierno, porque esos son los días. Entonces no nos pueden comparar que nosotros le estamos dañando la especie con 20 días de pesca agraña. Las cooperativas indígenas UCAPAR están trabajando con la Universidad Autónoma de Aja California y el CIMICI en San Diego, creando precisamente una propuesta alternativa para el manejo de los recursos pesqueros y en este caso específico la curvina agrofina. ¿Qué interés tiene el gobierno para sacar nuestras células? Se han escuchado muchas versiones, incluso notas periodísticas ahí, que el gobierno tiene interés de generar energía malo-motriz en esa área, otras versiones que posiblemente haya petróleo y que los capas ahí somos los que les estorbamos por esos intereses que hay. Pero ¿de qué estamos convencidos? De que sí hay otro interés ahí y de que nos quieren sacar de nuestro lugar, de nuestro territorio, sí estamos convencidos. No sabemos todavía quién es. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.